43% Nos decía ayer Imael Bermúdez que si no fuese por los planes sociales más de la mitad de la Argentina de los argentinos serían pobres en definitiva son pobres son pobres más allá de una estadística que diga un peso más o un peso menos Lo tengo en línea José Ambrosino del Movimiento Los Intechos José, buen día, ¿cómo te va? Gracias por este contacto con Aire Buen día, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, estábamos repasando los datos de la Universidad Católica que se conocieron en las últimas horas y la pregunta de siempre es ok, esto es a nivel nacional, ¿qué ven ustedes a nivel local? ¿Cómo está impactando la situación en los barrios de Santa Fe? Bueno, no, la situación es más o menos como la que siempre comentamos, ¿no? Es una situación que es de relativa calma digamos, dentro del problema porque la verdad que si uno con el estilo de vida que tiene uno somos clase media o alta que hubiésemos en esa situación quizás las reacciones serían distintas hay 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 ayuda y hay un malestar hay un malestar creciente creciente porque por ejemplo nosotros en este momento nosotros estamos juntamente directamente aliados a los indigentes porque son el fondo de la lata como yo les digo a ellos también sin faltarles de respeto entre las dos asignaciones universales la tarjeta alimentaria y este refuerzo alimentario que a algunos les cayó otros no lo pudieron hacer por la motilte y todo ese tema más o menos llegan a los 60.000 pesos de ingreso por grupo familiar y la línea de indigencia en este momento medida por nosotros al 31 de octubre está en 60.000 pesos por supuesto ya pasó noviembre está pasando diciembre el ingreso es el mismo y la inflación le vuelve a comer le están faltando 8 o 10.000 pesos para llegar al nivel de comida están ahí están ahí al borde están rasqueteando todos los días pero hay un nivel de demanda muy grande respecto a nosotros ¿no es cierto? el azúcar la leche el aceite se han convertido en oro en polvo digamos cosas que hace un tiempo no sucedía tanto tan en forma absoluta esa es la realidad lo que no hay es un clima de desesperación hay un clima de necesidad permanente claro dijiste relativa calma y malestar creciente cuando arrancaste no desesperación pero si relativa calma y malestar creciente claro porque uno puede estar acostumbrado a estar mal pero cuando uno empieza a estar peor de lo que estaba ahí lo nota ¿no? claro si se nota además porque incluso ahora con todas estas fiestas que se acercan hay una necesidad de pasarlo un poco mejor que durante el año ¿no es cierto? pero si las condiciones de ingreso todavía no la prevén supuesto que el gobierno utilizará algunos recursos que tiene a lo mejor calmará pero nosotros nos demandan a mí concretamente tengo una atención que me comprometió a atender a todo el mundo desde que tenga uso de razón y las demandas son mínimas pero son permanentes y que pasa que no pasa no es una buena situación bueno ese es el malestar José ¿de qué porcentaje o de qué cantidad de gente estamos hablando en el Gran Santa Fe? en esta situación ¿no? la que estás escribiendo nosotros no lo medimos pero en el Gran Santa Fe estamos hablando de un 8% más o menos de indigencia el orden de la familia está entre 8 y 10 mil familias que están en el Gran Santa Fe en esa situación y que las cosas extremas las asistimos nosotros ¿no es cierto? con el bolsón indigente que tiene aceite que tiene azúcar que tiene leche pero no llegamos a todo no llegamos a todo habría que mantener la asistencia más ordenada en esos 8 o 10 mil hogares indigentes que son 30 o 40 mil personas que nos llegan sí que nos llegan a comer tranquilos digamos ¿no es cierto? porque bueno si le ingresa por ahí le ingresa 55, 60, 70 pero además de comer tienen unas zapatillas tienen que tomar un colectivo tienen que comprar un medicamento se le rompe algo tengo que comprar la garrafa no informo nosotros nosotros decimos que eso hay que garantizarlo todavía en Argentina estamos cerca pero no se garantiza que el nivel de indigencia esté satisfecho para toda la gente si vos le garantiza el nivel de indigencia que es la comida y pensamos porque todavía en Santa Fe si la indigencia es 60 o 62 mil para salir de la pobreza en este momento a fin de diciembre va a estar en orden los 135 o 150 mil pesos para salir de la pobreza entonces hay que garantizar un piso mínimo porque si no no tienen ni ganas de largar la carrera si no tienen para empezar José muy probablemente algunos de los oyentes muchos, pocos no sé pero algunos te estén escuchando y digan bueno pero al final le dan 60 mil le dan por la tarjeta le dan por la asignación le dan la pregunta es muy puntual estas 40 mil personas que apenas juntan le dan reciben lo que sea más algunas changas 60 mil pesos y son 10 mil familias 10 mil familias si mañana dijeran todas vamos a salir a buscar trabajo primero lo encuentran segundo pueden están capacitadas para conseguirlo encontrarla la pueden encontrar a nivel muy informal a nivel de changa a nivel de cositas rápidas la pueden encontrar porque yo le digo nuestra gente trabaja lo que pasa acá es que hace unos trabajos unos trabajos que son denigrandes que son cansadores que son que deprimen cuando se ven no es que está toda mi gente grande de mayor de 18 años está todo el día tomando mata bajo el árbol trabaja en sus trabajos elementales poner un mosaico a 41 grados de calor como hacía ayer donde había unos muchachos que estaban poniendo al rayo del sol sentados en el suelo poniendo un ladrillo a la del otro hay ese tipo de trabajo hay ese tipo de trabajo elemental que generalmente no es bien remunerado y normalmente más del 50% es informal eso puede ser a mí me piden trabajo yo no tengo solución lo que sí que no accederían a ciertos trabajos de nivel medio para arriba porque no tienen capacitación yo con un compañero de ustedes periodista me preguntaba ¿cuál es el orden de excepción del secundario? el orden de excepción del secundario en nuestros barrios es del 80% no es el 45, 50 que van en el país en el barrio se concentra la indigencia se concentra la falta de ocupación entonces aunque yo digo pueden tener todas las fábricas que quieran pero la gente de los sin techo ¿saben dónde van? termina en el alambrado perimetral que cierra para después trabajar adentro y se van a su casa no hay capacitación no hay capacidad y el secundario y el secundario es un orden de excepción muy grande el chico porque tiene que traer el pan para su casa o porque no le crearon la expectativa de ascenso social y la mujer normalmente porque tiene problemas de maternidad y que tampoco le permiten terminar eso pero hay decisiones de audace de política social que pueden mitigar eso se puede decretar una política digamos comprometida entre liberales no liberales libertarios y socialistas y peronistas de que todo el mundo que está en el final tiene que capacitar eso se puede hacer porque estamos todos de acuerdo hay que buscar formas por ejemplo nosotros en el secundario las mamás ¿cómo lo solucionamos? con el secundario virtual ¿y cómo lo hacemos? lo hacemos con el internet a dos cuadras de su casa que puede ir con el nene tomando la teta con el chico con caca pero puede hacer el secundario virtual si no, no lo puede hacer nunca netamente tenemos 50 madres que están haciendo el secundario virtual que estaban perdidas para la causa y tenemos 55 mamás inscritas quieren hacer el secundario virtual que todavía por problemas del ministerio de educación no nos abren la inscripción pero hay hay decisiones a la base que se tienen que tomar perdón que me quede con esto 50 madres que quieren hacer el secundario y no lo pueden hacer 55 y no lo pueden hacer ¿por qué? no porque no se ha abierto la inscripción del secundario virtual del EMPA virtual no se ha abierto la inscripción hace un año y medio ¿y de qué depende eso? no sé cuál ¿cómo? ¿y de qué depende eso? ¿de quién? eso depende del gobierno de la provincia del ministerio de educación de la provincia es una escuela oficial ¿es simplemente tomar la decisión? ¿es tomar la decisión y poner la marcha? no puede ser tan soberbia de que tomar la decisión pero no se está tomando a favor hace un año más o menos el año 21 bueno con el tema de la pandemia no se inscribió ahora pasamos todo el año 22 con ganas de inscribirnos y tampoco seguimos en la inscripción yo estoy solicitando incluso he hablado con la ministra de educación la ministra de educación traeme la lista me dijo pero están yo lo doy como un ejemplo porque puede haber causales fundamentales que yo no me atribuyo la sabiduría de serla pero lo que sí sé que tengo 55 madres pobres más de 18 años con chicos que quieren el secundario porque cuando van a una verdulería le piden el título y no los pueden inscribir y es el único que pueden hacer no pueden hacer otros secundarios en esas condiciones de pobreza hay que tener audiencia y salir al campo estamos todos de acuerdo pero pero no se resuelve José me comprometo en la mañana de hoy tratar de averiguar qué pasó qué pasa por qué no y tener información y publicarla y hacerte la llegar por estas 55 yo te anticipo yo te anticipo porque yo con el gobierno ya estoy trabajando muy bien estamos en la parte de erradicación de ranchos estamos a fin de año terminando de erradicar 500 ranchos o sea que que no se tome porque yo tampoco soy ingenuo como una crítica pero yo lo que sí digo que hay que tomar a esas actividades audaces pero concentrados en la pobreza concentrados en el último de la lata nadie ninguna madre que está embarazada le va a hacer un problema ni le vamos a cortar una calle pero es necesario eso es necesario José siempre es un placer escucharte gracias bueno gracias a vos chau hasta luego José Brocino es el titular de los sin techo bueno tenemos 40.000 personas bajo los índices de indigencia llegan a más o menos 60.000 pesos con lo que reciben de asignación tarjetas refuerzo alimentario dice Ambrosino además tienen algún trabajo alguna changa pero bueno apenas llegan a 60.000 pesos y con eso no les estaría alcanzando prácticamente para comer 40.000 personas en la ciudad de Santa Fe en el gran Santa Fe imagínate si tienen que juntar 150.000 pesos para no ser pobres están no lejos lejísimos y este dato que acaba de dar José Brocino hay por lo menos 55 mamás inscriptas en el movimiento de los sin techo para terminar el secundario de manera virtual no lo pueden hacer no lo pudieron hacer en el 2021 no lo pudieron hacer en el 2022 vamos a averiguar por qué porque esta situación es cierto si no tienen el secundario no pueden trabajar en absolutamente ningún lugar más o menos digno 7 minutos para las 8 de la mañana en todo lugar